Hola, ¿cómo están? Qué bendición tenerles a todos ustedes aquí una vez más en mi canal. Bienvenidos. Para los que no me conocen, me llamo Verónica. Mi canal es de todo lo que es manualidad, reciclaje, todo lo que es reutilización de materiales que tenemos en casa y a la vez estamos también contribuyendo para que nuestro planeta sea un planeta más limpio, ¿verdad? Pues todos tenemos que colaborar. Y si no están pendientes de mi página de Instagram, les invito a que me sigan en mi página. Me encuentran como Creación Vero. Ahí yo les he ido mostrando esta hermosa manualidad que hice. Son muy bonitas. Es de teja, pero lo diferente es que esta teja es reciclada. Es completamente hecha de cartón, con mucho engrudo y también con mucho papel. Y también es hecho con el papel que yo les dije la vez anterior que no boten los papeles o las fundas de papel que ahora están dando en los supermercados o en cualquier lugar que ustedes vayan. Siempre guárdelas. Es un papel muy bueno que endura muy bien las piezas. Vamos a aprender a hacer esto. Pero antes de hacer esta belleza de aquí, voy a enseñarles a hacer la teja completamente reciclada. Para hacer la teja, vamos a poner esto aquí. Necesitamos mucho engrudo. Y necesitamos también los cartones, pero yo recomiendo que sea un cartón flexible de la caja del cereal, como los que yo tengo. Entonces vamos a coger las que son de la cajita, las mismas medidas de dos. Y le vamos a poner mucha cola de carpintero aquí y le vamos a juntar hasta que esto quede bien firme. Pues aquí tengo diferentes medidas. Miren, sale una así, sale otra un poquito más pequeña. Y también tengo esta que ya lo hice. Después de que hayamos puesto nosotros asegurando con cola de carpintero, vamos a ponerle en cada lugar un poco de cinta de papel para que nos ayude a cerrar bien, ¿verdad? Para que no se nos abra así como está acá, como está con cola de carpintero, pero vamos a ayudar a que se cierre bien, ¿sí? Con papel periódico y con engrudo, vamos a hacer la primera capa por ambos lados. Una vez que ya le tengo por los dos lados dada la primera capa, es ahora que le vamos a moldear, ¿verdad? Vamos a ir haciéndole bien suave para que esto ya vaya cogiendo la forma de la teja. Y le vamos a aguantar un poco ahí para que se forme un poco la teja. De esta manera. Así hacemos el grosor que ustedes quieran. Por ejemplo, ya con esta mano de cartapesta, ya más o menos tiene, si se fijan, tiene un grosor, porque este papel es más grueso. Pero yo, para que quede bien firme, hice como... perdón, dos de papel periódico y tres de este papel. Entonces, en total serían cinco veces que hacemos esto para que nos quede bien. Y nos vamos a asegurar que cada vez que vayamos terminando capa por capa, vamos moldeando y tratando de que... dándole unos masajes aquí así para que la pieza se vaya acostumbrando. Y si quieren, pues ponen las ligas o resortes que hay para que quede de esta manera. Cuando sacamos... Miren, nos va a quedar así. Ya ahí está más o menos formado. ¿Sí? Yo tengo algunos ya terminados. Quiero indicarles de diferente tamaño. Pero también voy a hacer unos cuadritos para que ustedes vean. Este es un poco más pequeño. Este es solamente hecho con papel periódico. Yo no lo hice todavía con el otro papel porque quería que vean cómo van quedando. Cuando le damos la forma del tubo, ¿verdad? Miren cómo queda. Ya prácticamente está formada la teja. Esto todavía no está terminado. Voy a usar un poquito más la cámara para que ustedes puedan ver bien. Esto todavía no está terminado. Todavía falta de hacer. Pero quiero que ustedes vean que inclusive haciéndolo solo así queda muy bien. Miren, queda muy fuerte. También tengo unas pequeñas que son hechas de papel. De estas que vienen notas y todo. Miren, es hecho solo de este papel blanco que es de las notas. Miren, ¿sí? Es muy bueno. Miren, el grosor que tiene. Yo puse igualmente como... De estas puse como ocho capas. Y miren, queda bien duro. No. Voy a indicar la teja que estoy haciendo ahora. Es el proyecto que les voy a enseñar ahora. Si ustedes se fijan, es la teja esta de aquí. Es la misma teja. Pero yo aquí ya le estoy cubriendo con este papel. Es increíble trabajar con este papel. Me encanta trabajar con este tipo de papel. Yo hice como una ventana y esto está rellenado de botella de plástico. En el próximo tutorial que les voy a indicar voy a enseñarles a cómo hacer esta ventana. Muchos detalles como estos que estoy haciendo aquí para poner la decoración como imitando una macetita. Ya tengo esta. También tengo esta. ¿Sí? Entonces, les espero en mi próximo tutorial. Ya les enseñé a hacer la teja. También se puede hacer la teja cuando se terminen estos tubos de papel. También se puede hacer la teja. Simplemente se los corta y queda hecha otra teja. Pero esta es más pequeña. Pero todo vale. Voy a dar la vuelta otra vez para darles otro mensaje. Gracias porque llegaron al final de este tutorial, como les dije, para poder hacer la manualidad. ¿Y dónde está mi manualidad? Para poder hacer esta manualidad. Y la que viene ahora también. Lo único que tenemos que hacer es reciclar con amor. Cuando reciclamos con amor, nos salen estas bellezas. Increíble. Todo hecho de cartón. Solamente la ramita esta de aquí es hecha con masilla. ¿Sí? Entonces, y las bolsitas de aquí. Pero en la realidad, todo. La puerta. Les voy a indicar. La puerta. El techo. La lámpara. Las ventanas. ¿Sí? Aquí tiene lo del correo. ¿Sí? Las, la ventanita. Todo es completamente hecho con cartón, con paciencia, con amor. Reciclemos que a este tiempo que estamos, estamos en una emergencia y de verdad que necesitamos reciclar. Seamos un granito de ayuda más cada hogar que hay. Imagínense cuántos hogares sacamos basura. Entonces, ayudemos al planeta, ayudemos a las personas que están tratando también ellos de recolectar la basura, de recolectar el reciclaje, los plásticos. Muchos. Son toneladas de plástico, toneladas de cartón. Entonces, esto es ayudar. Y también crear y también, este, saber que podemos hacer belleza. Así que les espero en mi próximo tutorial. Hagan muchas tejas para poder hacer. Ahora que viene también la época de Navidad, podemos hacer una teja con unas casas, con un árbol de Navidad, con un Santa Claus que podemos hacer, ¿verdad? Dando la vuelta, podemos hacer aquí adentro maravillas. Les espero en mi próximo tutorial. Denme sus likes, compartan, please, compartan, por favor, a sus amistades, a quienes ustedes quieran. Muchísimas gracias. Compartiendo nos ayuda muchísimo. De verdad que me ayuda muchísimo así, comparten. Denme sus likes, no se olviden de darme sus likes y comentenme. Y poco a poco yo voy a ir bajando más y más videos. Otra cosa más, antes de que me olvide, tengo aquí unas peticiones, por ejemplo, un saludito más para una querida suscriptora. ella se llama Nery Zamora, ella es colombiana, muchísimas gracias, saludos a toda esa bella Colombia, hay gente que me sigue, muchos, muchos que me siguen de Colombia, muchísimas gracias, bienvenidos. Patricia García, ella es de Guatemala, saludos a Guatemala, muchas gracias por estar aquí. Ella me pide que haga manualidades con el filtro del café. Sí, amiga, vamos a hacer, vamos a reinventar cosas hermosas con ese papel que usted me está diciendo. Pronto vamos, tal vez implementemos ese papel en estas cosas, así que muchas gracias por estar pendiente. Pesos, amiga. También Rocks TV me dice que haga un árbol de Navidad reciclado. Oh, sí, sabe que sí estoy pensando hacer un árbol de Navidad con realces y que salgan unos enanitos del árbol. Uy, maravillas que estoy pensando. Y voy a enseñarles a hacer otra belleza más que tengo aquí. Miren, discúlpenme que me levante. Miren, adivinen de qué es hecho esto. Esto es hecho de una botella de agua, una botella, ¿sí? Es bien durita, todo reciclado. Pues ella está cantando, ¿verdad? Este es un próximo proyecto que les estoy haciendo. Son como las haditas que van en el árbol, ¿sí? Son pesaditas, así que no son muy livianas. Tengo otra que también hice. Yo le tengo aquí. Miren, que también está cantando. ¿Sí? Tiene su pufanda. ¿Sí? Miren la carita que es una preciosidad. ¿Sí? Y también tengo esta otra de acá. Miren cómo está. Está bien bonita ella, bien coqueta. ¿Qué les parece? Bueno, les espero en este proyecto. Hasta la próxima vez. Cuídense. Bye.